La imprudencia de Víctor Manuel Gámez casi le cuesta la vida, cuando caminaba sobre la carretera Jalapa-Teotecacinte, supuestamente en estado de ebriedad, siendo impactado por una moto que lo dejó con lesiones de consideración. El motociclista circulaba de sur a norte. Miembros de la Dirección General de Bomberos brindaron atención médica a la víctima, el cual fue trasladado hacia el Centro Asistencial Pastor Jiménez de la ciudad de Jalapa. Mientras tanto, oficiales de tránsito se hicieron presentes al lugar del suceso, quienes recomiendan a los conductores en general a tomar las debidas precauciones a la hora de ir al volante. La presencia de semovientes en la vía es una de las causas por la cual se originan los accidentes de tránsito. En esta ocasión, un conductor de una unidad de taxi que circulaba de sur a norte impactó con una res, provocando cuantiosos daños al automotor. Lo más curioso de este accidente es que el dueño del vehículo, quien se rehusó a dar su identidad, en vez de buscar al propietario del semoviente, decidió irse en busca de la becerra, según él, para que el propietario respondiera por los daños ocasionados. El hecho sucedió en el sector número 5, en el municipio de Jalapa, dejando cuantiosos daños materiales. Carlos Ramos, Crónica TN8